Señores, pelota que va tomando Marquinhos, Marquinhos que la juega con Alexandro y Alexandro que viene para Vini, arranca Vini, Vini que la juega hacia el medio para Casemiro y Casemiro que ya se enganchó muy bien, hace un rodeo y la va soltando para aquel lado para Danilo y Danilo que juega con quien, con Rafinha y arranca Rafinha de la punta al medio, sigue Rafinha y la tiró para Neymar y el control, el control fue espantoso señores, recupera la pelota Serbia pero igualmente ya la recuperó Brasil que ahora sí parece que se encendió y es una máquina se viene Neymar, enganchó de uno, de dos, de tres, sigue Neymar, enganchó del cuarto le pegó a Vini y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! ¡Sí, señores! ¡Gol de Brasil lo hizo Richarlison en el rebote! Cuando parecía que el partido se iba a hacer a cero le dije, voy a hacer la de Saclún al revés y la hice, gana Brasil 1-0 con gol de Richarlison Y tuvieron que pasar 62 minutos para que llegara el primer gol del equipo brasilero una jugada excelente con los tres delanteros obviamente Milnikovic termina dejando servido ese rebote y Richarlison que no había aparecido prácticamente en todo el partido aprovecha la situación, queda solo en el área y la mete, la manda a guardar para poner a Brasil ganando este partido en el gran debut y deja Brasil 1-0, Serbia 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Pelota que queda en poder de Brasil mientras en el estadio se comienza a hacer la ola por parte de los brasileños por ahí los servíos no están tan contentos y se viene un cambio en Brasil me parece desde aquí ver la camiseta y la cara de Fred estaremos confirmando en apenas instantes con el trabajo de Sofía Mora Pelota que viene para el Azovich, se durmió igual reaccionó a tiempo pero no bien porque le quedó a Alexandro y Alexandro jugó con Vini y Vini con Neymar que parece en este momento un poco extenuado va trotando la cancha igual prefiere ir con Vini arranca el número 20, el del Real le quedó a Richarlison, la chilena ¡Golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo señores! ¡Golazo señores! No, no lo pude ni gritar ¡Increíble lo que acaba de hacer Richarlison! Tenemos el mejor gol de la Copa, Sofía Mora Cerremos todo, apagar la luz Cerrame la vez a 7 ¡Golazo de Brasil! ¡Golazo de Richarlison! ¡Qué chilena increíble! La paró, hizo un sombrerito y la clavó contra el palo ¡Ni 10 arqueros llegaban a esa pelota! ¡Qué golazo de Brasil! Que ahora se florea Ahora gana 2 a 0 Richarlison nuevamente para hacer el baile de la cacatúa y que todo Brasil esté contento Si me pedís una explicación de lo que fue este gol realmente me dejó sin palabras el número 9 de Brasil que realmente pero por favor ¡Qué chilena! ¡No, no, no, no! Es increíble el gol que acaba de hacer Richarlison Tremendo para que Brasil se ponga a dos goles arriba dejar casi sin ganas a Serbia de buscar el empate y que por lo menos quedarse en esta primera fecha como líder con 3 puntos Brasil 2 Serbia 0 Seguinos en las redes arroba futbolclubui ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias.